hola a todos bienvenidos a este canal yo soy carmen favela y les invito a ver este vídeo donde van a aprender cómo hacer estas deliciosas bombas de chocolate estas están rellenas con un chocolate tradicional es un chocolate oaxaqueño y unos bombones los invito a ver este vídeo hasta el final para que aprendan cómo elaborarlas paso a paso quiero mandarle un saludo muy especial a una suscriptora que me hizo llegar unas sorpresas muchas gracias por todo y ya las vas a ir viendo que las voy usando en los vídeos muchas gracias mónica saludos entonces vamos a empezar vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar vamos a necesitar un molde de silicón de media esfera el tamaño puede ser al gusto 250 gramos de chispa de chocolate chocolate de tablilla rallado también puede ser algún chocolate en polvo y bombones pequeños vamos a deshacer el chocolate puede ser a baño maría a fuego muy bajito o puede ser en el microondas en lapsos de 15 segundos y dejándolo descansar 15 segundos esto es para evitar que se nos queme el chocolate cuando esté deshecho el chocolate este tardo minuto y medio lo vamos a colocar en el molde de media esfera nos vamos a ayudar con una cuchara para extenderlo y vamos a poner primero una capa dejamos que seque un poquito y después otra vamos a tratar de que toda la superficie de la media esfera quede cubierta ya que cuajó la primer capa vamos a ponerle otra segunda para que quede un poquito más grueso y no se nos rompa lo regresamos al congelador para sacarlas lo volteamos lo vamos a detener de la parte de arriba y vamos a sacar la pieza ahorita la vamos a pegar aquí vamos en el plato este plato está caliente vamos como a limar las partes que estén este irregulares vamos a poner una cucharada de chocolate y le vamos a colocar unos bombones para sellarla igual voy a ponerlo con el plato que está caliente y eso me va a ayudar a que se deshaga un poquito el chocolate y me pegue a estas bombas yo les quiero poner una un copo de nieve pero también con chocolate entonces se lo voy a simular con una duña el chocolate blanco y y y Gracias por ver el video Las podemos decorar de muy diversas maneras En el caso de hoy fue sencillo, nada más un copo Pero se pueden decorar de muchas formas Si les gustó el video denle like Pueden suscribirse a este canal Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el próximo video